¡Salud! Sábado 4 de abril y seguimos en cuarentena. Pero bueno, estamos bien, estamos sanos, estamos salvos. Vienen nuevas medidas, más fuertes. Y aquí en el dólar las anunciaron. Van a limitar el número de personas que entren en los establecimientos a comprar comida a la mitad de la capacidad del establecimiento. Bueno, ya veremos cómo se hace. En el momento en que se recuerda que ayer preparamos una pasta a la carbonara. Pero antes probamos un salchichón que acabábamos de recibir, que nos envió el primo de nuestra finca allá en Villanueva del Trabuco. Primo, estaba espectacular. Pero bueno, también nos envió cordero. Tengo ahí varias piezas de cordero en mi refrigerador para uso personal aquí en la casa. Hoy, agarré uno de esos pedazos y lo llevé a donde un amigo, un butcher, un carnicero, y le pedí vamos a moler ese pedazo completamente porque vamos a preparar como es sábado, típico de sábado en los Estados Unidos o de domingo. Vamos a hacer unas hamburguesas de cordero, pero de un cordero que está alimentado por olivas, hojas de oliva, palitos de oliva, oliva. No tiene ningún tipo de alimentación química o de hormonas, nada por el estilo. Además, el cordero, como ustedes pueden ver aquí en este video que les estoy pasando ahora, está libre. Toda esa finca, nuestra finca allá en Villanueva del Trabuco, está llena, está full, como pueden ver aquí en este vuelito de mi dron, está full de árboles de oliva. Y debajo de esas olivas, eso está full de cordero. Pero una densidad de población muy baja porque el espacio es muy grande. Y como ellos están libres y hacen lo que les da la gana, en un perímetro, digamos, regulado, pues es una carne espectacular. Vamos a proceder ahora con el adobado o la preparación de mi carne para las hamburguesas. Aquí tengo, como les estoy enseñando la carne, lo primero que le voy a colocar es shallots. El shallot lo he cortado bien, pero bien, pero bien finito. Mira, lo voy a agregar allí para mezclarlo con esa carne. Se van a chupar los dedos, lo que van a comer aquí. Un poco de ajo. Ajo picadito fino. ¿Ok? Romero. Muy importante el romero. Vamos a regarlo por todos lados el romero. Pimienta. Pimienta molida. Bastante pimienta le vamos a agregar a esto. Este lote de carne es grandecito. Comino, un poco de comino. Va a darle un sabor espectacular. Sal. Buena cantidad de sal. Y ahora, como no queda de otra, con mis propias manos, que están previamente bien desinfectadas, bien lavadas, vamos a empezar a mezclar eso. Para que se mezclen bien todos esos elementos. Mmm, qué maravilla. Y aquí se sienten el olor del comino. El olor del romero. Qué lindo es el romero. Y esto lo vamos a acompañar con una salsa griega, un sasiki. Hablando de Grecia. Espero que hayan estado en Grecia. Qué lugar más lindo, Grecia. Queremos enviarle un abrazo a todos nuestros amigos de Santorini, Corfu, Atenas, Olimpia. Si no han estado en Grecia, tienen que ir, tienen que ir a Grecia. Ahora le voy a agregar un huevo para darle ese volumen. Un huevito. Ok. Ahora le voy a agregar un poquito más de sal, porque es grande. Un poquito más de ajo. Y ahora con las mismas manos, vamos a mezclar esa carne. Señores, vean que ustedes prueben esto. Está bien, pero bien mezcladito. Esto lo vamos a compactar en una sola pieza. Y de aquí vamos a sacar las hamburguesas que hoy vamos a cocenar para almuerzo-cena. Aquí son las, creo que son las cinco y media, seis de la tarde. Ya esto está listo de paquete. Así que ahora lo que voy a hacer es sacarlo de acá para colocarlo en mi tabla de madera. Porque aquí voy a separar las porciones. voy a agarrar unas cinco bolitas. Bolita número uno. Bolita número dos. Más o menos, que me queden más o menos iguales. La vida no es perfecta. Las bolitas de hamburguesa tampoco serán perfectas. Una tercera bolita. Cuando ustedes prueben esta hamburguesita. ¡Ay mamá! Vamos a separar esto de aquí y después lo tengo que limpiar, obviamente. Una cuarta bolita. que es bien compactica. Una quinta bolita. Esta es la mía. Una sexta bolita. Esta es para alguien que coma hamburguesita pequeña. Y una última bolita. Con este tamaño de carne me han salido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hamburguesas. Entonces ahora vamos a darle la forma respectiva a la hamburguesa. A mí me gustan gorditas. Así. Aquí tenemos una. Coloquemos por aquí. Vamos a sacar la otra. Aquí tenemos otra. Otra más. Esto es una señora hamburguesa. Vamos a mover el pan para acá. Aquí tenemos una tercera. Y esta es la que llaman la familiar, la hamburguesa familiar. Miren el tamañito de esta hamburguesa. Así que ahora vamos a dejar que eso se compacte un poco y vamos a dejarlo reposando en la nevera. Aquí tengo mis hamburguesas listas. Las voy a llevar un rato a la nevera para que se con el frío se compacten un poco. Si alguno de ustedes quiere venir a probarlas, lo único que tiene que hacer es aparecerse. Aquí afortunadamente estamos coronavirus free. 8-4 Mi casa es tu casa. 5-6 Northwest 111 corta. Doral, Florida 33178. Son las 6 y media. Espero que estemos comiéndonos esta hamburguesita rica a las 7 y media 8 de la noche. Así que todos están bienvenidos. ¡Salud! ¡Salud! Oye, esto está quedando riquísimo. Primo, gracias. Primo, sígueme mandando lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pierna de cordero, cordero, salchichón de cordero. Qué rico está. ¿No hay un pedacito ahí? Hablando de salchichón, mira lo que me dejaron. Pero lo voy a degustar porque está esto como pasapalito con un whiskycito. Mira qué rico, ¿eh? ¡Oh! Bueno. Ahora voy a preparar un par de cosas. Primero, una cebolla morada que la voy a cortar bien finita después de haberle quitado la concha, obviamente. Bien finita porque esto lo voy a usar como acompañante dentro de mi hamburguesa cuando esa hamburguesita esté lista. Pero fíjate, voy a acomodarla aquí. ¿Ok? Uy, qué rico huele esto ya. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a picar un poco más porque los comensales aquí van a comer rico hoy. Ok, con esto está bien. a esto le vamos a agregar un poco de jugo de limón, limón amarillo, amarelo, donde lo voy a exprimir en la mano con la intención de capturar las respectivas semillas. No queremos semillas en la cebolla. miren cómo cae ese juguito. Aquí tengo la semilla. Aquí se coló una, más limón, un poco más de limón. y ahora un poquito de sal. Miren qué belleza. Y eso lo vamos a revolver que todo eso se moje de sal. y de cebolla. Vamos a ver. Sal, limón y cebolla. Y eso lo ponemos por aquí. Próximo paso, previo a haber hecho salud, es proceder a la preparación de nuestro satsiki. Para eso he conseguido hoy un yogurt griego que está hecho contra coronavirus. vamos a agregar un tanto de ese yogurt griego aquí, no mucho, un cuarto de envase. Esto es solamente una salsita para acompañar también. eso le vamos a agregar un poquito de ajo. Le vamos a agregar un poquito de minta que ya la he picado finamente. Un toquecito de sal. un limón que acá lo tengo. Jugo de limón y ralladura de limón también. Vamos a ponerle primero la ralladura. Miren qué belleza. Un poquito de ralladura de limón. y aquí nos estamos transportando a Grecia. Qué lugar más lindo Grecia. Uh, la, la. El mundo es lindo. Ahora voy a cortar mi limón y vamos a agregar el jugo evitando siempre que las que las semillas caigan. Por eso lo pongo en la mano porque lo uso como filtro para evitar que las semillas caigan. Qué ricos son estos limones amarillos. Un poco más. Uy, ahí salió disparada una pepita de limón. No importa pero el limón no mancha. El limón es bueno para el coronavirus. Así que quitamos este de aquí. y ahora señores revolver. Vamos a revolver esta mezcla y ya nuestro sasiqui. Oh, esa mezcla de limón con menta y ajo. Vamos a echarle un poquito más de sal. y ahora voy a tomar un instrumento que no he metido previamente para probar el punto de sal. como que si estuviéramos en Santorini Corfu Olimpia Atenas. Por último le vamos a agregar medio pepino. Déjame primero desconchar el pepino. Ahora lo voy a picar por la mitad. Con una cuchara le voy a secar lo del medio y este lado también. Y ahora vamos a picarlo en trocitos pequeños. aquí ahora seguimos poniéndolo más pequeñito y lo próximo es agregarlo a mi mezcla porque ahora sí tenemos un sashimi listo para acompañar esa hamburguesita de cordero wow qué belleza ahora sí lista salud vamos ahora a preparar las hamburguesas ya les avisaré ahora vamos a preparar las hamburguesas ya les veo bueno ya vamos a proceder a hacer nuestras hamburguesitas ya están bien compactas como ustedes pueden ver ya yo he puesto unas tres en el en el freidor porque aquí la mitad comen well done en la plancha ahora vamos a poner aquí tenemos una dos tres cuatro vamos a poner cinco eso le vamos a dar unos seis a siete minutos por cada lado estas dos las guardamos para mañana a lo mejor me las como como cordero tartar tartar de cordero me encanta como plato final voy a servir dos versiones de plato final una para las niñas que están en cierto régimen vamos a decir alimenticio o cambio de no alimenticio cambio de patrones de alimentación me gusta más esa palabra la palabra dieta es muy feo dieta quiere decir morir dieta y morir es lo mismo no es dieta es un cambio en el régimen alimenticio entonces uno lo vamos a servir sin pan y el otro que es el que me voy a comer yo lo vamos a servir con pan ya yo tengo aquí precalentado en una hornilla pequeña donde voy a ir calentando el pan para preparar una de las dos hamburguesas de cordero home made con cordero traído de Villanueva del Trabuco cordero que llaman libre libre que rico huele eso esa ese romero ese ajo eso es un espectáculo nuclear mira que rico se ve eso único y único vamos a empezar a tostar esos pancitos wow me he quedado con unas ganas de volver a probar esta cebollita con sal y limón oh estamos listos para armar la primera hamburguesita de cordero de Villanueva del Trabuco lo primero que voy a hacer es en el pan que previamente estuvo precalentándose le voy a poner un poco de esta crema que he preparado luego vamos a colocar la primera hamburguesita miren miren que bella ha quedado miren que cosa más linda ahí le vamos a agregar una cebollita un poquito de lechuguita una ruedita de tomate y este pan se lo vamos a poner al lado un toquecito por si acaso quieren ponerle de Grey Poupon y como yo sé que a la niña le encanta la salsa de tomate así se la vamos a presentar miren que cosa más linda la propia hamburguesa de domingo el segundo como es para un régimen de alimentación diferente en vez de pan vamos a utilizar un poco de lechuga vamos a colocar la hamburguesita arriba de la lechuga por supuesto la cebolla respectiva el tomate y digamos que el otro pedazo de pan es otra lechuguita su poquito de Grey Poupon y aquí está la segunda hamburguesa lista para ser perfectamente aprovechada yo voy a probar para ya cerrar voy a probar cómo está esta hamburguesita vamos a ver esta es la que yo me voy a comer quiero ver la cocción ha quedado mira bella bella a ver ese olor que despide voy a agregarle un toquecito aquí y una cebollita para probarla veamos oh my god salud que viva la vida lean on me si quieren comer algo rico venga 8456 norwell 111 cort aquí los espero la puerta está abierta salud 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 Gracias.